muy buenas aquí nos encontramos en estambul el mercado de las especies todo tipo de alimentos y un poco de chucherías también hoy vamos a dar canales en casa ¡Gracias! 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 ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar con mi móvil? Es un poco mejor Este es un 64 GB Gracias por ver el video Hola, ¿sí? Hola, ¿sí? ¿Y el amigo del zapatero? ¿No? Mira, ¿no? Gracias. ¡Gracias! safe here this is the turkish delight wheat honey but there are also also reasonable with sugar what the honey you taste here you can try it to extract Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.